hola chicos hola chicas bienvenidos a una nueva clase de español hoy un poquito diferente en un sitio distinto pero vamos a hablar de cosas diferentes a ver nosotros empezamos nuestro capítulo 2 y empezamos con gramática 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 mucha gramática y no paramos para entender y para comprender de qué se trata este capítulo y que quieren los textos de este capítulo el capítulo 2 habla de la concientización del medio ambiente si estamos hablando de todo una cultura d del desecho ajeno del desecho de lo que sea bueno tenemos muchos textos y no voy a leer todos pero voy a poner algunos videocitos después de ese de esa introducción para que podamos reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo con nuestro mundo de verdad son cosas muy pequeñas que hacen una diferencia inmensurable de verdad mira en nuestra primera página en la página 30 tenemos un texto diciendo que todos podemos colaborar con la limpieza del medio ambiente y cómo podemos colaborar con esa limpieza bueno empecemos en no hacer con que se quede sucio a no ensuciarlo chicos es probable que ustedes ya hayan pasado por eso y no voy a decir que yo no yo sí ya he pasado por eso de estar comiendo un dulce o algo y tener el papel y no saber en dónde poner no no hay basura cerca y lo tiras en el suelo parece algo muy muy sencillo pues es solo un pedacito de plástico un trocito de papel que que más se puede hacer se puede hacer mucho más chicos y hay que tener conciencia de eso mira en la página 31 tenemos algunos objetivos de trabajo y algunos cuestionamientos principalmente hablando sobre el reciclaje que es una cosa que nos ayuda bastante en esa situación del medio ambiente sí y entonces tenemos algunos cuestionamientos que que reflexionar los voy a hacer y voy a pedir que ustedes reflexionen y hagan en sus cuadernos y den en sus cuadernos esas respuestas basadas en el libro en el texto y en los videos que voy a poner después vale nosotros tenemos aquí abajo letra A que beneficios al planeta aporta el reciclaje de la basura que beneficios que beneficios crees que aporta contesta en tu cuaderno y en nuestra clase de chat nosotros vamos a hablar sobre eso les voy a dar que unos diez minutos probablemente para que hagan esas tareas pero hagan con cuidado vale la dos la dos hay recolección selectiva de basura en tu barrio hay no hay bueno en mi barrio sí hay recolección de basura reciclable 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 se me olvidó como se dice reciclable ahí sí ah tu familia y tú tienen el hábito de separar la basura ese es un hábito muy difícil separar la basura recicla recicla que no me sale reciclable sí me salió por dios hay que separar las botellas ah el vidrio todo en en sacolas distintas sí para que se vea un poco más fácil el trabajo de reciclar las cosas que es algo que ayuda no mucho pero algo al medio ambiente de qué manera crees que tus acciones diarias tienen un mayor o menor impacto en el medio ambiente reflexionen sobre eso d eres capaz de calcular la cantidad de basura que produces diariamente serías capaz de calcular tienes alguna idea esa es la tarea que ustedes van a hacer en nuestra clase de chat ok además de eso en la página 32 tenemos los tipos de basureros si en donde tenemos que poner cada clase de basura no voy a leer todos ustedes tienen libro o deberían de tener el libro pero sí hay que cuidar de eso vale cuando estudiamos el modo imperativo creo que fue una de nuestras últimas clases que yo di el imperativo afirmativo y después el negativo como dije al principio gramática 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 sin parar para reflexionar sobre el contexto el contenido del libro de ustedes ahora sí vamos a parar y pensar tenemos un un folleto sí hablando del reciclaje qué debes hacer rechaza lo que no puedes rehusar acá tenemos una campaña que habla sobre 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 el reciclaje también de que utilizamos mucho más de lo que en verdad necesitamos quizás es un capítulo reservado al cuidado al cuidado del medio ambiente y a la importancia del reciclaje entonces voy a dejar dos videocitos más divertidos y los ejercicios para que ustedes reflexionen y contesten las preguntas vale les dejo mil besitos chicos hasta la próxima y adiós y 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